Música Hola tribu de Wakanda, bueno, felices fiestas, feliz nochebuena, feliz navidad Simplemente quería pasarme por aquí haciendo un poquito el longi Y pues con el tema del gorrito y la canción y demás pues para felicitaros las fiestas Y para daros las gracias por este año porque la verdad ya somos más de 1200 aquí en la tribu de Wakanda Y yo estoy súper agradecido y súper contento y súper flipado porque Como ya dije en mi vídeo de especial mis suscriptores de agradecimiento Pues yo no tenía unas cifras en mente y ni mucho menos me esperaba llegar a estas alturas Que no tiene ni un año el canal, pues con este número de suscriptores Que oye, habrá quien piense que esto es nada y menos, pero para mí es la leche Espero que tengáis una gran cena de nochebuena, espero que lo estéis pasando muy bien Y espero también que Papá Noel o Santa Claus o como queréis llamarlo Os traigan muchas cositas en un día tan remarcado como es el día de Navidad Y ya que estoy con estas pintas, con el gorrito de Papá Noel y con esa introducción navideña Y con mi arbolito aquí detrás para darle un poquito de ambiente, ¿no? Al setup, a la habitación donde yo suelo grabar y hacer mis vídeos Pues también quiero hacer un regalo a uno de vosotros Concretamente anunciar al ganador del sorteo de ese vídeo especial por los mil suscriptores que realicé Y en el que sorteaba esa figura de Hulk Gladiator, de Capitán América y de Star Lord De la colección de Marvel Movie Collection Y bueno, qué mejor día que hoy, que el día que tiene que pasar Papá Noel, Santa Claus por nuestras casas Que anunciar al ganador Así que procedamos al sorteo y vamos a ver quién es el afortunado que se lleva estas tres figuracas Pues nada tribu, pues aquí estamos en esta página, Sortea 2 La verdad, es una página que he encontrado estándar para este tipo de sorteos La verdad es que está bien porque puedes hacerlo por comentarios O puedes hacerlo simplemente poniendo el nombre Que yo aquí, pues en el vídeo en especial, mis suscriptores y sorteo de celebración Pues estaba comprobando quienes habían cumplido, pues, las... Parte de las bases, ¿no? Por decirlo de una manera Quien había comentado por qué quería las figuras Y además, pues había traído, pues, a tres amigos o amigas de su parte al canal Así que estaba aquí comprobándolo, he comprobado los nombres Los tengo aquí también ya copiados Vamos a pegarlos Los participantes serían, pues, Doble Frame Tony Terraza, José Fernández, Franco Barra Baja, CG0259 Y Luis Miguel Martínez Moldero Estos serían, pues, todos los que han cumplido los requisitos del sorteo al completo Ha habido gente que se ha quedado a mitad Ha habido gente que solo ha hecho una parte Estos sí que serían los afortunados, por decirlo de una manera, ¿no? De que pueden ser partícipes de este sorteo Así que, número de premios, vamos a poner ahí uno Porque aunque son tres figuras, pues es un premio Y nada, pues, que Papá Noel reparta mucha suerte Y aquí tenemos el ganador Tony Terraza ha sido, entre estos cinco participantes El afortunado, el ganador de este sorteo Bueno, pues muchísimas felicidades a Tony Terraza Estaré dejando por aquí abajo Su comentario de participación Muchísimas felicidades Te llevas tres pedazos de figuras Y por aquí abajo, ahora mismo también Te estaré dejando el correo electrónico del canal Para que puedas contactar conmigo Y ponernos de acuerdo en el tema del envío y demás Además de comprobar que se han cumplido las bases del sorteo Así que nada, muchísimas felicidades Tony Terraza, feliz Navidad Porque vaya tres regalazos Vaya tres figuracas de la colección de Marvel Movie Collection Que te llevas aquí de parte del Papá Noel particular De la tribu de Wakanda Y lo dicho, enhorabuena y muchas gracias por participar Y a todos los demás participantes Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por participar Lo siento si no os ha tocado Pero otra vez será Bien, tribu, pues hasta aquí este vídeo Nada, simplemente, pues, un día tan señalado como hoy Quería darle una alegría al que fuera ganador del sorteo Yo creo que se habrá puesto muy contento Porque, como bien decía, son tres figuras que merecen muchísimo la pena Y a todos los demás A los participantes del sorteo, como he dicho A los que os quedasteis a mitad de participar A los que no participasteis A los que estáis ahí comentando A los que estáis ahí viendo los vídeos A los que estáis ahí apoyando al fin y al cabo De verdad, que tengáis una feliz cena de Nochebuena Que tengáis un gran día de Navidad Que se porte muy bien Papá Noel Felices fiestas Besos para todos Y Wakanda Forever Y en el cielo brillan ya Estrellas de amor De paz y felicidad Es Navidad Y en el cielo brillan ya Estrellas de amor De paz y felicidad Música Selecidades CC por Antarctica Films Argentina